Y nos encontramos en el hito número uno en Castillete, donde nace la geografía venezolana. A nuestra izquierda se encuentra el puesto fronterizo de la policía colombiana, punto estratégico para la defensa de la soberanía de ese país. A mi derecha se encuentra el Golfo de Venezuela, majestuoso, imponente, históricamente de Venezuela y sobre el cual no podemos discutir nuestra soberanía. Atrás, lo que llaman la Laguna de Cocineta, también símbolo de la división territorial entre Venezuela y Colombia. Podemos observar también esos techos rojos que significan los puestos de la Guardia Nacional colombiana. Y a la izquierda, lo que es la presencia venezolana en el país, que recién comienza a ejercerse la soberanía con la construcción de un nuevo puesto para la Guardia Nacional. Y nos...